Iniciamos con las noticias y de inmediato vamos a conectarnos en vivo con el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, para hablar de lo que está ocurriendo en los cerros de la ciudad, especialmente por los incendios forestales que se han registrado en los últimos días. Los incendios que hemos tenido en los cerros tutelares han sido provocados, algunos de manera accidental porque las personas estaban quemando las basuras o estaban quemando para la abranza, otros orientados a la invasión de la tierra y otros en algunos casos por afecciones mentales de la persona que los ha provocado. En el caso de la quema del Cerro de los Cristales, una señora argumentando que le molesta una obra pública decidió encender el cerro. Por fortuna rápidamente actuó los bomberos, la policía, la defensa civil, la Secretaría de Gestión de Riesgo y Seguridad y Justicia y pudo evitar un mal mayor. Yo sinceramente creo que atravesamos por un momento muy tenso en el mundo, en nuestro país y en nuestra ciudad. La psiquis colectiva está afectada, los problemas de salud mental están a flor de piel y las personas están activando acciones de intolerancia, de irresponsabilidad, de falta de cultura ciudadana. Yo creo que este tema demanda un tratamiento mental, un acompañamiento integral para una persona que ha quemado el cerro y que necesita de una acción y una atención interdisciplinar. Alcalde, ¿qué va a pasar con ella después de esto y con las personas que también sean detenidas en medio de este tipo de situaciones? El alcalde no puede asumir la responsabilidad del fiscal. La fiscalía tiene que leer el contexto en el que ha ocurrido el evento, tiene que comprender claramente lo que hay allí, los argumentos que puede presentar la defensa y la propia señora. Los atenuantes que puede tener este delito, porque quemar los bosques es un delito y es un delito porque provoca daños a la flora, a la fauna silvestre, al ecosistema y a la propia vida humana. Y debemos de entender todos en Cali que tenemos un material de fácil combustión por los veranos, por el verano que hemos tenido prolongado, por el fenómeno del niño que fácilmente podría crear una conflagración de importantísimos impactos. Eso lo deben saber los ciudadanos y por hecho no podemos posibilitar ningún tipo de quema. Alcalde, luego de esos incendios llegan las invasiones, los invasores. ¿Qué va a hacer la autoridad? Ustedes intervinieron el Cerro de la Antena, por ejemplo, pero ya hay videos en donde se observan nuevamente cambuches y nuevamente personas que están interviniendo en el lugar luego de ustedes haber actuado. ¿Por qué pasa? Pasa porque hay bandas irresponsables que pretenden invadir la tierra para posteriormente lotearla y vendérsele a personas con necesidad a través de una especie de pagadiario de gota a gota. Le venden el lote y todos los días hay que pagar a esa persona que le propició ocupar este espacio. Pero en estos sitios no podemos proveer alcantarillado, ni agua potable, ni energía eléctrica, ni infraestructura vial. Y por tanto no son sitios donde deba existir vivienda. La tarea de nuestro Estado es judicializar. Todo aquel que queme la montaña va a ser judicializado porque es un ecosistema que debemos de proteger para futuras generaciones. Y todo aquel que adelante invasión de tierras, igualmente judicializado porque está jugando con las necesidades de nuestro cuerpo. Lo que va a ocurrir allá en el Cerro de las Antenas es que la presencia del Estado se mantendrá, desalojaremos a quienes están allí ubicados y les daremos oportunidades de programas de vivienda desde la Secretaría de Vivienda. Pero no podemos posibilitar que esta sea la rutina y la historia de siempre en Cali. Que las personas se invadan para querer tener una vivienda no es una buena ruta, es una ruta más costosa, es una ruta que violenta derechos y principios y es una ruta intolerante que no la vamos a posibilitar permitir. Es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Gracias por atender a 90 Minutos.